revela que el 61% de los trabajadores en Honduras están empleados bajo un salario o con un bajo salario, mientras que el 31% trabaja por cuenta propia. Esto indica una considerable proporción de asalariados frente a quienes generan su propio empleo. Y así lo ve usted en esta gráfica en su pantalla, como la población total, que son 9.744.744 personas, están empleados, o en este caso, 4.327.009 en rural, o se ubican en esta población, y también 5.417.736 en el área urbana. Y usted ve cómo la fuerza de trabajo, la cifra de personas a nivel nacional, que son 3.889.700 personas, en el área rural estos equivalen a 1.586.816 personas, y en el área urbana 2.302.944 personas. En cuanto a la tasa de participación a nivel nacional, es de un 55.9%, la cantidad de hombres, del total de hombres de la fuerza laboral en nuestro país es de 74.6%, y de mujeres un 40%, y la cantidad de personas ocupadas es de 3.639.092 personas, de ellas asalariadas son 2.218.248 personas, mientras que no asalariados un total de 1.420.844 personas. Ya usted ve cómo se desglosa de estos ocupados en el área rural y también en el área urbana. En cuanto a la tasa de desocupación, son 250.668 personas de la fuerza laboral, que personas que pueden trabajar y que se encuentran desocupadas de ellas, en el área rural un total de 78.631 personas, mientras que en el área urbana 172.037 personas. La tasa de desocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo es del 19.1%, mientras que la tasa de subocupación por insuficiencia de ingresos es de 35.2%. Y esto solo refleja la problemática del empleo en nuestro país. Música 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 Música